¡Suscríbete! En cuanto ya parece que vamos a trabarlo, verlo hundirse en el mar. ¡Hue chasco! Es casi como tomar la luna con las manos. La luna es un espejo del sol. Siempre valdrá más la cara que el espejo. Parece que se siente poeta. Un poco observador. ¿Y muy enterado en geografía astronómica? Un bachillerato va a ser de sobresalientes. Se distinguir las constelaciones. Orión, las dos osas, el dragón, la antrómera. ¿Cómo se distinguir lo bello de lo feo? Usted y yo. Prefiero que me hable de las estrellas. Las estrellas se clasifican por su bello aparente en 18 magnitudes. Están registradas todas en el marte náutico, lo cual demuestra que se pueden contar. Ahora se ha hundido en el horizonte. El horizonte nos es útil para determinar el orto y el ocaso de los astros. ¿Y el mar toma un color morado? Pinoso le llamaba el viejo Homero. ¿Ha leído Homero? En el instituto. Y es lástima que sólo sea una figura retórica. ¿Quiere usted que si todo el mar fuera oído...? Ya lo ha estropeado. ¿Me permite, por favor? Vamos a servir la cena. ¿Me permite, por favor? Vamos a servir la cena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!